La verdad que el lunes fue un día muy triste para el barrio Padre Carlos Mujica, porque una vez más la muerte salió a pasear por nuestro barrio, esta vez en forma de incendio, allá en la Manzana 12, en la casa 150, donde Rufalda, una vecina mayor, una señora mayor, con su movilidad reducida, habitaba junto a tres de sus hijos también mayores, y según cuentan las informaciones, un cortocircuito habría originado ese incendio que rápidamente se propagó, fue creciendo y tomó una magnitud muy importante, causando finalmente la muerte de Rufalda. Uno de sus hijos, según tenemos la información, también tuvo que ser hospitalizado por la inhalación de humo, de gases tóxicos, demoraron un rato en acudir las ambulancias, los bomberos, eran desgarradores los audios que se escuchaban en WhatsApp, en los grupos de WhatsApp, pidiendo por favor a los vecinos que llegaran, fueran con baldes, a tirar agua porque los bomberos no llegaban. Una noticia dramática, muy dolorosa, estamos viendo las imágenes, videos caseros, fotos que nos fueron acercando ustedes, varios de los vecinos que nos fueron mandando a lo largo de la jornada para compartir esta situación. Una situación dolorosa, muy triste, como es la muerte de Rufalda, y un llamado de atención gigantesco. Un llamado de atención gigantesco. En los últimos dos meses hubo cinco incendios en el barrio, todos ellos ocasionados por problemas con la energía eléctrica. Y allí me parece que es urgente que tome cartas en el asunto el gobierno de la ciudad. Que la Secretaría de Integración Social y Urbana se involucre urgentemente en este tema. La solución de la cuestión del suministro eléctrico en el barrio no puede esperar. No puede esperar un dictamen, no puede esperar el proceso de urbanización. Hay que tomar el toro por las astas ya. Ya. Es inadmisible que se nos sigan muriendo personas por problemas ocasionados a partir del uso de la energía. Uso de la electricidad que en el barrio se hace a los ponchazos, porque cada uno trata de rebuscárselas como puede. No hay protocolo, no hay medidas de seguridad, no hay ningún tipo de control. No hay nadie que explique cómo utilizar la electricidad, qué es lo mejor. Ustedes dirán, bueno, che, pero acá todos sabemos, todos somos electricistas o albañiles, o todos trabajamos en la construcción. No alcanza con eso, vecina, no alcanza con eso, vecino. Hace falta gente matriculada, hace falta un protocolo, hace falta ordenar el sistema eléctrico en el barrio. Más allá de lo que sucede con la instalación de medidores, con el tema de la facturación, es urgente que tomemos en cuenta que hay que cuidarse, que la electricidad mata. Terminemos con esto de tener que lamentar muertes por no tener las medidas de seguridad con el tema eléctrico. Y si no hay plata, porque a las familias se les hace costoso poner las fichas que corresponden, los tomas que corresponden, si no hay plata para poner disyuntores, bueno, ahí tendrá que estar el gobierno de la ciudad, ya urgente, inmediatamente, abriendo líneas de financiamiento, de subsidio, haciendo compras, no sé. Pero terminemos con esto. Ordenemos las instalaciones eléctricas en las viviendas del barrio, que son muy riesgosas, muy riesgosas. Verdaderamente uno entiende que si no fuese por el espíritu del padre Mujica que está entre nosotros, los dramas tendrían que ser aún mayores, porque una vivienda pegada al lado de la otra, los incendios que se producen, que no se propague el fuego, es realmente milagroso. Yo me lo pregunto todos los días. Ahora, después es tarde. Llorar después es tarde. Entonces, ¿qué se hace para evitar esto? ¿Cuántos incendios más y cuántas muertes más hay que esperar en el barrio para que alguien tome la decisión de ordenar la situación de las instalaciones eléctricas en las casas? Para juntar a los vecinos, juntar a los delegados y decirles, miren, este es un sistema básico de seguridad para la electricidad. Y así tiene que estar el sistema eléctrico en las viviendas. ¿Cuántas muertes más? ¿Cuántas muertes más?